Matías, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Se aprobó la ley de quinoterapia, finalmente. Buenas tardes, Claudio. Sí, la verdad que con alegría los recibo, los recibo a todos. Sí, después de varios años de estar yendo y viniendo, trabajando, discusiones, poniéndonos de acuerdo. Realmente ayer fue la sorpresa, lamentablemente no pude concurrir a la ciudad de Paraná, pero sí lo seguía por internet hasta que se hizo la votación y realmente salió. Después de cinco años, seis, te diría, y un poquito más, de estar trabajando y afinando cada requisito que nos sugerían para que esto se pueda aprobar. Gracias a Dios, ¿no? Igual hubiese tenido que aprobarse antes porque cuando ustedes promovieron el proyecto la necesitaban en ese momento a la ley. Nunca es tarde, pero pasó demasiado tiempo. Sí, pasó demasiado tiempo, pero bueno, esto es Persever y Triunfarás. O sea, la gota rompió la piedra, como uno quien dice. Y la verdad que, bueno, todo lo que sea positivo, ahora hay que seguir para adelante, hay que reglamentarlo, obviamente, que cada centro sea controlado. Somos más de 24 centros. 24, y cuando ustedes empezaron no eran más de 10, 12, ¿no? 10, 12, más o menos, éramos en la provincia. Y bueno, esto fue creciendo debido a la demanda que hay y debido a la cantidad... Al ejemplo que dieron ustedes, ¿no es cierto? Porque muchos se copiaron y se contagiaron también de estas terapias alternativas, viendo los resultados que efectivamente se produjeron. Sí, yo no le llamo alternativa, sino te diría complementaria, porque alternativa sería sirve o no sirve, o me gusta o no. Yo te digo que complementaria porque trabajamos de forma interdisciplinaria o multidisciplinariamente. Acá trabajamos con el chico, la familia, y con todos los profesionales que cada chico tiene ya de por sí un equipo que lo acompaña. Nosotros consultamos a qué apuntan, qué metas están llevando a cabo, cómo trabaja la familia. Entonces, nosotros decimos que no es alternativo, sino complementario. Muy bien, muy bien. Matías, bueno, ya que tocaste el tema, contame de qué se trata justamente, en qué consiste esta terapia que ustedes proponen desde este centro de equinoterapia. Bueno, nosotros somos un centro joven, dentro de toda la provincia, llevamos 8 años. La equinoterapia, bueno, de por sí tiene una temperatura del caballo entre 36 y 38 grados, que es la temperatura que cerebralmente la persona o el paciente o el jinete que venga, porque no es solamente para chicos con discapacidad, sino para todo el mundo, es una temperatura que nuestro cerebro reconoce desde que estamos gestando el embarazo, porque esa temperatura está dentro del útero, y luego el patrón de marcha que tiene el caballo, porque el caballo es una vaca o un perro, sino que el caballo tiene un... el patrón de marcha que se llama tridimensional, tiene la misma rotación de la cadera o de la marcha humana. Y eso es fundamental para aquellas personas que en su vida, ejemplo, vamos a poner, que hayan caminado alguna vez, se reeduca el movimiento con el caballo, porque la cabeza ya tiene grabado, vamos a decir vulgarmente de esta forma, el movimiento, entonces, mucho más rápido y mucho más fácil lograr el equilibrio, la parte vestibular, o sea, que la postura del jinete arriba del caballo. Matías, ¿y dónde aprendiste todo esto? Más allá de tu experiencia personal con tu hija, digo, tenés una gran cultura, has aprendido mucho, pero esto lo aprendiste a raíz de tu hija, o cómo diste con todos estos conocimientos, es realmente interesante, porque a muchos padres quizá ni se les hubiese pasado por la cabeza este tipo de terapia para mejorar la calidad de vida de una persona, ¿no? Quizá muchos hubiésemos ido a la medicina tradicional y a los médicos que conocemos. Sí, realmente es cierto, yo lo descubrí a través de Estefi o de mi hija, pero no es que me senté y miré un video en internet, no, realmente tuve que ir a capacitarme en distintos cursos, el primero fue en Córdoba, luego fue en Rosario, Buenos Aires, hemos viajado por todo el país, capacitando no solamente en una, o sea, como es Estefi, por ejemplo, parálisis cerebral, sino hemos ido en autismo, TGD, ludopatía, personas con depresión, ansiedad, para trabajar no una discapacidad o un diagnóstico, sino una persona que quiera venir y hacer montas terapéuticas o recreativas, o sea, también tenés juego, yo no puedo trabajar un chico con una discapacidad a un chico, entre comillas, normal, sí puedo hacerlos compartir distintos momentos, pero cada uno tiene su rutina, su horario y sus pautas a trabajar. ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes están trabajando junto a vos en este proceso? Mirá, desde la comisión, la presidenta es mi esposa, Fernanda Veigan, la secretaria es Irina Ramírez, la tesorera es la señora Hilo Olmedo, después está Araceli García, como revisora de cuenta, está Gustavo López, que es un vocal, yo estoy de vocal, Marilipa Terer y Mariela Roth. Bien. Bien, esa es la comisión. Después tenemos, adentro del equipo, tenés trabajadores sociales, voluntarios, terapistas ocupacionales, fisiatra, psicólogos, hay de todo. Fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, fuimos haciendo... Yo me acuerdo que al comienzo eran ustedes dos solitos, con Fernanda, que nos visitaban al canal, yo recuerdo la noche que se presentaron para... Acá será. Sí, para contarle el proyecto a los ramirenses. Sí, exactamente, y bueno, de ahí, de esa primer noche que fue en agosto, aún hay gente que persiste en el grupo, sigue continuando, o más allá de que haya cumplido un ciclo, sigue ayudando a pequeños gigantes. ¿Reciben muchas consultas? ¿Han podido ayudar a muchas personas con esta terapia? Sí, gracias a Dios, sí. Mi hija es el claro ejemplo, obviamente, es el número uno, que la destaco siempre, pero sí, cada chico acá te deja una enseñanza, cada familia viene por una consulta. A veces ellos creen que traen su hijo, y yo me dedico en la pista a trabajar con el hijo y con los asistentes o con los profesionales, y Fernanda con otro grupo de personas está trabajando con los padres, porque también eso es importante, que no solamente se trabaja con el paciente, se trabaja con la familia completa y con el núcleo que rodea al chico o al paciente. ¿Y hay lugar todavía para el que necesite? Sí, hay lugar, siempre hay lugar, hay consulta, esta semana hemos tenido varias consultas de chicos de acá, de General Ramírez, como de Crespo y de otras ciudades, acá en la zona, que quieren venir a comenzar su rutina en pequeños gigantes. Matías, ¿y la nueva ley qué es lo que significa para ustedes? ¿Cómo impacta? ¿Cuáles son los beneficios para ustedes de esta ley? Gracias a Dios ya aprobada por la Cámara de Diputados. Sí, realmente, bueno, la ley, ¿en qué nos beneficia? Para nosotros en que seamos regulados, perdón, que seamos regulados, que vengan a contactar, qué cuenta cada centro, qué tiene, qué profesionales, porque si no sería yo caso al caballo y hago equinoterapia, ¿entendés? Entonces nosotros como institución, por ejemplo, tenemos desde una personalidad jurídica, un estatuto, una comisión, tenemos profesionales, tenemos un equipo conformado. No, no es que cualquiera pueda agarrar un caballo y decir yo hago equinoterapia o hago una terapia asistida con animales. Entonces necesita ser regulado, necesita ser controlado y que también el día de mañana esta actividad que no es reconocida por las obras sociales empiece a ser reconocida. Muy bien, ahí vamos, eso es muy importante. Sí, es muy importante porque es cierto, no todo el mundo acá lo puede pagar, si bien es una cuota accesible venir a Pequeño Gigante porque estábamos cobrando entre 2.000 y 2.500 pesos la hora, pero hay chicos que ellos necesitan hacer equinoterapia porque vienen con un diagnóstico o vienen derivados por su pediatra. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, porque estamos conformados con un sistema o con un estatuto, nosotros tenemos el sistema de padrinazgo. ¿Qué significa el sistema de padrinazgo? Ejemplo, viene el nenito Claudio y no tiene para abonar la sesión de equinoterapia. Bueno, acá en Pequeño Gigante no se le va a negar la atención, se lo va a asistir como cualquier otro paciente o jinete y buscamos al padrino Juan, que el señor Juan va a saber todo del paciente, cuántas veces asiste, él tiene el derecho de saber cuántas veces asiste, cómo asiste, cómo va trabajando y va evolucionando el paciente, sí, pero el paciente o la familia desconoce totalmente quién es el padrino por una cuestión de que no se abusen por fuera de la institución. Bueno, estamos más cerca, Matías. Este tiene que ser un tema de agenda de salud pública realmente en la Argentina, ahora que ya en Entre Ríos existe la ley y que otras provincias se adhieran también. Sí, realmente esto es un tema de salud pública porque más que nada nosotros, Pequeño Gigante busca lo que es rehabilitación en neurorehabilitación. Hablando ya que salimos para el tema de salud pública, nos ha visto, nos ha escuchado que en diferentes campañas también estamos promocionando lo que es Pequeño Gigante poder crear el centro de día. Salud pública de la provincia nos exige que Pequeño Gigante tenga dos consultorios. Algo tan básico, algo tan simple para nosotros es una llave o una puerta que se puede abrir que Pequeño Gigante en su momento cuando allá por el 2015 lo diseñamos con la arquitecta María Laura Ceballos, en ese momento que María Laura no era tan conocida sino recién recibida, María Laura tuvo que hacer un posgrado en discapacidad y diseñamos juntos un lugar que es modelo en la provincia. Por eso nosotros ahora, bueno, vas a ver que nosotros andamos haciendo junta de ladrillo, de chapa, pedimos ayuda o colaboraciones porque necesitamos sí o sí tener los dos consultorios para que Salud Pública nos dé una matrícula y nosotros podamos ingresar al centro de día. Que el centro de día no solamente va a traer profesionales para atender en la ciudad para los chicos que vienen a Pequeño Gigante, sino para la ciudad en sí. Porque si yo traigo un neurólogo, traigo una fisiatra, traigo pediatras, una dentista en discapacidad, que si bien son personas con discapacidad, también lo podés usar vos, Claudio. El día de mañana, nosotros, Pequeño Gigante, el proyecto final sería tener 10 consultorios, salones de multiespacio, gimnasio, dos piletas climatizadas, salón de artes y oficio, panadería, huerta, tener internación, son 25 habitaciones, tener un tumógrafo, un resonador. Eso está todo proyectado en el plano de Pequeño Gigante, tener una ambulancia. O sea, es importantísimo. Y yo quiero aclararle siempre a la gente de General Ramírez y de la zona, que Pequeño Gigante está abierto para todas las personas. No es para los chicos con discapacidad únicamente, sino para el público en general. Y quienes quieran colaborar y puedan hacerlo, que se comuniquen con nosotros. O que se acerquen acá al predio, siempre estamos todas las tardes, o los fines de semana, no vas a ver que estamos todo el grupo. Ah, tiene el final. ¿Firmaron un convenio con CUADER también hace poco, no? Sí, hace dos semanas y media. ¿Sabés qué? Te llegan las noticias. Era algo que veníamos hablando desde el mes de marzo a abril, con la facultad de la posibilidad porque se iba a instalar la nueva carrera de salud y bienestar animal. Entonces, yo necesitaba un lugar para trabajar con caballos, al aire libre. Finalmente, se me hizo la propuesta, lo charlé con la comisión, la comisión obviamente que avaló enseguida. Esperábamos distintas charlas o encuentros. Y hace dos semanas y media firmamos un convenio donde CUADER tendrá unas sedes, si bien lo tiene acá en General Ramírez, pero tendrá parte acá en Pequeño Gigante de tener su lugar y poder venir a volcar lo que hacen en el aula, venir a hacerlo acá personalmente con los caballos. ¿Cómo tenés que cuidar estos caballos, no? Las 24 horas estamos pendientes de ello. Si no vengo yo, viene cualquier otro del grupo. Son los 365 días. Acá no importa si llueve, si hace frío. Los caballos deben comer. Hay que revisarle el agua. Viene el veterinario. Hay que hacerle los análisis. O sea, es una institución que realmente si te digo no, no tengo nada para hacer, hay que cortar pasto. La semana, hace más de un mes, venimos trabajando también con las chicas de Eco Ramírez, que han venido a hacer jardín, a pintar, a plantar árboles. O sea, realmente cada vez se está sumando más gente, más papás están preguntando, no solamente para ver cómo pueden traer a sus chicos y si pueden venir acá, sino también a cómo ellos poder colaborar. Que eso es lo más importante. Esto es una institución que ya nosotros la diseñamos, la pensamos. Bueno, hoy en día ya está en marcha y va a quedar para los ramirenses. Y el día de mañana va a ser un lugar modelo para la provincia. Y si de colaboración hablamos, ¿lanzaron un bono? Lanzamos un bono. Esto se venía charlando con la comisión ya meses atrás. Contratamos una empresa de Venado Tuerto, de la provincia de Santa Fe, que ellos son dedicados a hacer distintos bonos para distintas instituciones, ONG. Yo había ido a Arequito, al centro de quinoterapia de Arequito. Me habían comentado ya por segunda vez, ellos recibían el bono o lo lanzaban. Yo miraba los premios y cómo era el manejo, si era transparente, obviamente. Y nos pusimos en contacto, vino la gente para acá, la recibimos. Nos dieron sus pautas, nosotros teníamos que brindar su nombre, todo. Y bueno, lo estuvimos analizando, qué premios poner o para sortear. Y bueno, llegamos a un acuerdo y se hizo un bono que de contado sale 18.000 pesos. Es cierto, pagar hoy 18.000 pesos es complicado. Entonces se puede pagar en 12 cuotas de 1.500. Pagando la cuota de 1.500, todos los meses tenés sorteos mensuales de un horno eléctrico, una pava eléctrica y una tostadora. Después premios que van a ser cada tantos meses, desde 50.000 pesos, 75, 100.000, 150, 250.000. Y el premio final es de 350.000 pesos. ¿Ya está en marcha el bono? Ya está en marcha, hace una semana ya están los vendedores, hay 3 vendedores en la ciudad, van recorriendo por sectores la ciudad. Y realmente muy contento porque hemos recibido informes de estas personas de que el bono, gracias a Dios, la gente está colaborando, ya sea en cuoto, pago contado, de uno o de dos números o de lo que fuere. Pero va a buen ritmo. Matías, gracias por todo y estamos a disposición. Gracias. Gracias por su visita y lo esperamos cuando quiera.